Música Y tu perfume combinao con el viento que ríe Que eres un cuerpo de tango En todo hombre no se haría tocar Sex y movimiento Y tu perfume combinao con el viento que ríe Y sin pensarlo mi hermosa, el momento se goza Te rosa toda una diosa, que es poderosa Que ni sienta, pasa con la vestimenta Echa pimienta y se a mi sirvienta Presenta, usa la herramienta y enseguida me pierda Con un vaso de menta Que eres un cuerpo de tango Que todo hombre no se haría tocar Sex y movimiento Y tu perfume combinao con el viento que ríe Oye chula, ¿sabes qué? Me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Es el momento De venir a mí no pierdas mi tiempo ¡Ey! ¡Ey! ¡Frontúa! En la mano un vaso En el pelo un lazo Aquí ya con su bechera nunca pierde el vaso Jamás he perdido un caso Dame un abrazo, baruña me la te abrazo Suécta Acaba, renderte como lava Y sin pensarlo ser mi esclava Dame un besito con baba Que sepa guayaba Ella no frega ni lava, pero bailando lo acaba Oye chulide Tienes un cuerpo metal Que todo hombre desearía tocar Seguí sin movimiento Y tu perfume combinao con el viento que ríe Me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Es el momento De venir a mí no pierdas mi tiempo No es necesario decir que nosotros nacimos con talento Ellos nacieron con talento para imitar Por eso se define quiénes son los líderes Y quiénes son los seguidores Llegaron los líderes Víctor Nassi Nesty Marioso W el sobreviviente Ya está Llegaron los líderes ISIS Llegaron los líderes ak Gracias.